Yo sé que les va a gustar y queremos que les soltatellen porque con este ya nos vamos nosotros, ¿saben? Viene los muchachos del follete para seguir con la fiesta, seguir con la música Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Yo sé que les va a gustar y queremos que les soltatellen porque con este ya nos vamos nosotros Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria Y eso se ha pateado bonito, señores, vamos a bailar, estamos en la sierra de Feria ¡Gracias! Que nos cura la paciencia, eso le pido a mi Dios Para que la paz, pasamos a tu luz Que nos cura la paciencia, eso le pido a mi Dios Para que la paz, la paz, la paz, la paz Para que la paz, la paz, la paz, la paz Para que la paz, 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 la paz por la tempra del далelo pero primero se lose la vida con l chromatana efe pañuelo o el sentido ala la que viste cuando me subiste con las cosas con mi mon歼 bueno que viste apagar pero el sentido al aqueigo cuando me subiste ama con las cosas con mi buen murdered llamada que viste con las que quieran ellas apagar 把 Es el que queramos apagar Es el que queramos apagar Ok, ok, ok